¡Qué bueno que sigue con nosotros en este domingo de familia, domingo de un nuevo amanecer en Despierta Valle! ¡Despierta Valle! Me encanta el nombre, desde el momento que nosotros elegimos ese nombre para nuestro programa, era precisamente con ese propósito, de despertar a nuestra gente, de que nos vea, de que... De que esté más informado, de que abra los ojitos. Tú sigue la mirada, yo no me salgo las almas. Bueno, todo eso que viene como sinónimo de despertar, de abrir los ojos a una nueva visión, a una nueva opinión, a una nueva técnica de algo innovador. Cualquier cosa que nos haga despertar y tener más información que nos ayude a ser mejores, eso es excelente para nuestro programa. Y yo creo que siempre en enero esperamos como que... Estamos como que con la angustia de qué irá a pasar con nuestros proyectos, con nuestros planes, con el año completo. Así es. Y fíjate que hay personas que tienen un coeficiente intelectual superior a lo normal y pueden ver más allá de lo que nosotros podemos ver o sentir. Y aparte hay personas que tienen sueños premonitorios también. Así es. Discúlpeme. Son personas que nos auguran, que dicen que a través de sueños, a través de visiones, ellos pueden percibir qué es lo que va a pasar en este 2015. Y bueno, muchos de ellos han dado a conocer ya sus predicciones para el 2015. Así es. Y uno de ellos se llama Craig Parker y está en una de las páginas, usted lo puede encontrar en las páginas del internet. Y él habla sobre que el hijo menor de Lady B posiblemente se va a casar este año. Él más bien no es posiblemente, él asegura que se unirá en matrimonio en este 2015, sí. Y también tenemos que Parker, Craig Parker señala que habrá cambios climáticos muy fuertes, erupciones volcánicas que van a acontecer en este 2015 y bueno, que pueden traer algunas catástrofes para este año. Y esto no es para el armado, son solamente predicciones que muchos de nosotros, por supuesto, deseamos saber. Y él señala a Hawái y Japón como una de las áreas más vulnerables para que esto ocurra, que puede haber de alguna forma erupciones volcánicas o volcanes de grandes magnitudes que pueden traer un cambio también climatológico. Bueno, que ya se ha venido augurando desde hace mucho tiempo el cambio climatológico, pero en cuestión de huracanes, perdón, de volcanes, esto sería de verdad significativo. Así es, pero también nos señala este visionario que en este 2015 puede haber algunos disturbios en Londres que podrían generar pérdidas humanas, que esto sí podría ser lamentable. Pero yo creo que eso es ya algo generalizado, no nada más en Londres, de alguna manera hemos visto que las situaciones de violencia se han estado dando con mayor frecuencia. No sé si es por la oportunidad de que tenemos tantas redes sociales, tanta información a la mano, que lo hemos estado viendo con mayor frecuencia, pero ojalá y esto no sea del todo una verdad. Ojalá que no, ojalá que aquí sí nos equivoquemos, pero también hay quienes, ya sabe, se ponen a ver los posibles decesos de personas en este 2015. Él también señala, esta persona señala, este vidente también, y de alguna manera tiene con sus sueños premonitorios y esto y más, señala también que habrá un evento, vamos a decir, trágico y de grandes dimensiones en el mar. Pero casualmente esto no nada más lo señala él, también hay otros videntes que lo están señalando y se refieren a una catástrofe de un ferry o de algo muy parecido al Titanic, que muy probablemente pudiera ocurrir en este 2015. Pues sin lugar a dudas pudiera ser algo que lamentaríamos en toda la humanidad, no importa en el país que sean, cuando suceden cosas de pérdidas humanas en cualquier rincón del mundo, pues a todos nos afecta. Y yo quiero mencionarlo de una forma literal porque él también dice que, curiosamente, se oye que un submarino nuclear se meterá en graves problemas y concretamente lo vio en la zona del Mar Negro. Y esa visión se refiere a un submarino ruso y es que también se predice que habrá una alianza entre Rusia y China y China y esto formará una alianza tan poderosa que incluso podría ser una de las, digamos, alianzas más fuertes que haya habido y se agregarían algunos de los países de Sudamérica. Bueno, esto falta por ver, usted ni se preocupe, tómenlo como lo que es, es una visión de una persona, igual que nosotros puede quizás cometer errores o quizás no estar viendo bien. Y bueno, si usted cree o es de los que se preocupan, pues deje esto nada más como un comentario a la y se va, pero estos son los que dicen ellos, las personas que... Por supuesto, son personas que se dedican a hacer esta clase de predicciones y de alguna manera todo el mundo estamos hablando de esas predicciones, no quiere decir que esto sea un 100%, ¿verdad? Pero pues como cada principio de enero, cada que inicie un año, estamos esperando qué va a ocurrir y hay personas que se dedican a esto, pero también hablan de un corte de gas en Europa y esto lo mencionan como un evento muy grande porque sería en todo el continente europeo ya que ellos son abastecidos del gas desde Rusia y Rusia tiene mucho, se menciona mucho durante las predicciones de este 2015. Va a estar bastante activo el país, Rusia, ¿verdad? Con tanta cosa se va a poner ahora sí que entre los reflectores, pero veremos qué es lo que pasa. También se señala que podría haber un golpe de Estado en un país asiático. Eso sería también preocupante, porque sabemos que últimamente este tipo de situaciones nos generan mucha inestabilidad económica, financiera y mercantil. Pero cosas positivas, digo, a mí me parece positivo que se comente el hecho de que pudiera haber en este 2015 por fin un alto al bloqueo con Cuba. Y yo creo que ya lo estamos viendo, desde antes de terminar el año del 2014 estuvimos viendo de alguna forma este término. Los inicios. Exactamente de esto. Y también señalan, y fíjate cómo es la cosa. Ya no como que nos estamos acercando, andábamos a Europa, Asia, y ahora ya vamos a ir aterrizando en esta frontera. En México, esta misma persona que es una, nos referimos al Parker, lo estamos refiriendo a él, y él señala que en México va a haber por primera ocasión una primera dama como... No, primera dama no. Pero, pero presidente de la República Mexicana. O sea, una, por decir algo, primera dama, pero sería el primer presidente de la República Mexicana mujer. Y otros, también en las redes sociales, señalan que para marzo, casualmente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sufriría una crisis de salud bastante severa que lo vería obligado... A tener que renunciar a su cargo como presidente de México, y eso le abriría la posibilidad a que alguien más tomara el cargo, y bueno, se menciona que pudiera ser una mujer quien tomara el cargo como presidente interino de México, ¿verdad? ¿Y de quién estaríamos hablando? Porque ya dijeron hombres. Ah, ya dijeron hombres. Josefina Vázquez Mota. Así es, para muchos pudiera ser una buena, una buena candidata. Una buena opción, pero para algunos otros, no, siempre hay, hay positivos y negativos, y siempre hay opiniones diversas en ese sentido, pero también hablan de, desgraciadamente... Otro, otro vidente. Exactamente, hablan de un sismo muy grande en México. Jerry Heiner, habla de un sismo en China, en el país asiático. No, pero yo hablaba del de México. También en México se prevé que va a haber un sismo de grandes magnitudes, así que tendríamos que tener bastante cautela y estar muy, de forma muy observadora durante el 2015. Bueno, es que mira, pudieran ir cosas como relacionadas. Primero se habla, y si lo ves en lógica, se habla de que va a haber erupciones volcánicas. Se habla de que hay una desestabilización en el campo magnético de la Tierra. Y bueno, ya cuando estudiamos, te recuerdas allá geografía y eso, nos decían que cuando las placas tectónicas de la Tierra se mueven, se producen algunos, esos movimientos generan también los terremotos y los cambios en la Tierra, ¿verdad? Entonces, pudiera estar como que todo relacionado y pudiese existir la posibilidad de esos terremotos, de esas erupciones en los volcanes que pudieran estarnos generando este desequilibrio económico, social y sobre todo, esperamos que no, pero de pérdidas humanas. Y también, bueno, ya como todos sabemos, las redes sociales, el Internet y toda la tecnología que cada vez va más allá de lo que uno se hubiera podido imaginar en otros tiempos, esto va a ser la punta de lanza para este año. Vamos a ver cosas increíbles, incluso se habla también de un ataque cibernético a nivel mundial que podría bajar o cortar de alguna forma en un momento determinado la cuestión de las computadoras, el Internet, algunas redes que las que no pudieras entrar. Oye, esto más que una tragedia pudiera ser algo positivo, tendríamos tiempo de hablar. Tendríamos tiempo para platicar con nuestros hijos y con nuestra familia. Claro, de tener tiempo en familia, de disfrutar. A veces, a mí personalmente, lo que a veces no me gusta mucho de las predicciones para los años que empiezan es que la mayoría nos están hablando de tragedias, catástrofes, esto y lo otro, enfermedades. Y todo pareciera que es momento de, por lo contrario, ponernos a visualizar cosas positivas, de estar generando cosas, ideas nuevas y todo para que sea en armonía y no en el inverso. Pero es que ese es el punto. Si tú estás viendo, te están vaticinando de alguna forma algo que puede ocurrir, tú puedes tomar ventaja y tomarlo de otra forma. Es decir, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo utilizar mejor la tecnología? Si sabemos que en un momento determinado puede existir un cambio climatológico, pongamos un granito de arena precisamente para evitar esta clase de problemas. Yo creo que es el año, es el año de que tenemos que empezar a ver la forma de, como lo dijiste, de una manera positiva y transformar lo malo en lo bueno. Poner un granito de arena a cada uno de nosotros. Yo lo que no quiero es que usted se preocupe, que usted que esté en casa lo tome con cautela, como simples comentarios y por el contrario, le inyecte a su mente pensamientos positivos, cosas favorables y sobre todo que vengan aunado con acciones que nos hagan ser proactivos y buscar lo que realmente queremos, más que saber que si va a haber un sismo allá en Rusia, si va a haber algo. Pero de alguna manera, pues, cada año se hace esto y todo el mundo está esperando con curiosidad porque, ¿cómo sabemos? La curiosidad mató al gato, comadre, y tú sabes que todo el mundo está siempre esperando a ver qué va a pasar. Y por eso lo estamos comentando, porque es algo muy usado en enero, pero a lo que vamos es, si ustedes de los que se preocupa, no se estresen, no se estresen. No se preocupe, ocúpese. Exacto. Y mientras tanto nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más de esas predicciones del 2015. Pero ahora de las estrellas y no del cielo. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa.